¡Suscríbete al canal! Acabo de subir el vídeo de... Muy importante, gente Y a ver el vídeo anterior a este, ¿vale? Que es el vídeo oficial de Otro Trago Remix Y nada, espero que os encante, ¿vale? Espero que os encante Y la verdad darle mucho apoyo Porque me ha costado subirlo con el copyright Años y dolor, ¿vale? Pero bueno, han dado muchos... Una especie de muchos teasers Barra... Que sí, que pinte que la canción tira para adelante, ¿vale? Que pinte que la canción va a estar muy guapa Ya he visto que se han subido varias reacciones, ¿vale? Así que no soy el primero Y la verdad, si se han subido varias reacciones De gente que yo suelo ver Es que engancha, engancha el tema Así que vamos a ver Son las 4 de la mañana en mi país Espero que valoréis el esfuerzo No estoy de broma Mira, os pongo ahora mismo la pantalla La tenéis ya por aquí Las 4 de la mañana No estoy bromeando Así que nada, espero que os mole muchísimo, ¿vale? Y nada Vamos a darle a ver que nos espera Como siempre, no olvidéis Suscribirse a muerte a fuego Gente, comeros el botoncito rojo, por favor A punto de los 3.400 Si no me equivoco 3.400, gente A punto de los 3.400 Y bueno, gente Me encantaría llegar esta noche a los 3.400 Así que nada Si tú estás viendo este vídeo Y no estás suscrito a mi canal Por favor, suscríbete, tío Para llegar a los 3.400 Y la verdad me haría muchísima ilusión Y... Ilusión, ¿eh? Ilusión Y nada, gente Como siempre, no olvidéis Seguirme en Instagram, ¿vale? Súper importante Tengo un saludito, ¿vale? Tengo un saludito Que es a... 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 Iker676, ¿vale? Un saludito a Iker676 Que la verdad Muchísimas gracias Por pedirme por Instagram Y seguirme súper amable Ya sabéis Para que recibáis un saludito mío Por un vídeo, ¿vale? Súper fácil Me seguís en Instagram Y me mandáis una media Diciéndome Vengo a YouTube Y luego ya lo que queráis Lo de YouTube tiene que estar Porque si no Si no, no sé de dónde venís, ¿vale? Pero bueno Muchísimas gracias por apoyarme diariamente Y vamos a darle con Babi y Eco Zigzag Let's go Es que tiene que tener El estilito Tiene que tener El estilito Casi igual Tirando para lo mismo De piso O sea, no sé Pero es que Huele a eso Le está dando Un teclado de ordenador Somos conscientes de eso Vale Fuera de broma, gente Fuera de broma Qué ritmo Qué ritmo, loco Sí, esto sí Esto sí, gente Esto sí Esto sí Joder Bien Esto sí Con la de alemán Y babi de hoy Del minutito Y esto Hemos tenido el día, ¿eh? Os lo digo Hemos tenido el día Mira Eco, tío Vestido como profesor El puto Eco, tío Con el bigote Parece Hitler Te lo prometo Ti, ti, ti Mi abuela me dijo Que yo soy sensacional Soy un profesional Te meter al normal Te vuelves en el auge Y siempre me voy a Quiero por ti Yo puedo Tengo la muy En el lado del estero Siempre me gustó Ser preciso Entre una pido Vale, ha entrado Eco Con un flow Que tú dices Páratelo 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 Aún así No me está llegando A enganchar del todo Del todo Todo que yo diga Me gusta Me remolacha Pero me remolacha O sea, a las cuatro de la mañana Ya uno no sabe lo que dice, ¿no? Pero No me llega a enganchar del todo Pero sí me está empezando A darme el ritmillo ¿Sabes? Que a mí me gusta mi corazón El profesor con las Yeezy, ¿eh? Con las Yeezy No, pero que En plan, vaya un profesor de dignidad Con una Yeezy Y yo digo Párate ¿Cuánto vale tu outfit? Es que el videoclip Va como que los dos son profesores Y cada uno está entrenando al suyo ¿Vale? Y ciza por lo que hacen Con los teclados Que en realidad Es que ¿Qué cojones hacen ahí Teclados de ordenador? Es como en plan Esto lo están haciendo muy bien ¿Habéis visto el beat? Como se va parando Eso lo hacen muy bien O sea Que lo haya hecho Que supongo que será Si está mueva Lo ha hecho malvarela, ¿no? Eso lo hace muy bien O sea Eso está muy guapo Ah, que están entrenando Para ser mascota de un equipo Tío No sé Una rayada Ahora viene vestido de mascota Es como en plan ¿Qué cojones estoy viendo? Ese de ahí en medio es babi O sea, ese de ahí en medio es bizarrada Este se me ha parecido un huevo Bizarrada por la carísima En plan Por mi cara Me falta una entrada tipo piso Me falta una entrada Me falta una entrada Ya, ya Quiero una entrada ya Si no, vas a nota, ¿eh? Vas a... Sí, esto sí Hostia, mundo Esto sí Esto sí Me provoca mis bailecitos Me provoca mis bailecitos antiguos del canal Hostia, tío Esto sí Me podría decir ¿Por qué se están haciendo una pelea de teclados? Una pelea de teclados O sea, ¿por qué hay una pelea de teclados ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entre cita, cita Correte Andate Correte Andate En plan por la carísima Oh, bitch Acho, tío Qué guapo, ¿no? What the fuck Ahora quedan 20 segundos Que supongo que salen de beat Puro De puro beat Acho, tío Está muy guapa, tío Muy guapa Bien hecho Lowly es la nueva integrante de Mueva, creo, ¿vale? Si os gustan sus canciones Me lo decís Y a lo mejor le pego una racionaza, ¿vale? Es que son unos personajes, tío Pues fijaros lo que os voy a decir Mmm... Me gustó más piso que Ciza Ciza tiene un rollo muy, muy a la hora, ¿vale? Tiene un rollo muy actual Pero piso iba Pam Piso 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 Y pam Y te quedabas Y como el beat era tan pronunciado Los bajos eran tan graves, 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 graves Se te quedaban aquí Pero Ciza, además Estilo movidito Muevete Muevete que viene la rumba, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ¿vale? Como siempre No olvidéis Compartidlo con vuestros colegas Que eso es lo más importante actualmente Actualmente lo más importante Es que tú ves este vídeo Y digas Esto le puede gustar a mi colega Eugenio Y se lo pase a Eugenio, ¿sabes? Eso es lo más importante Que le deis a like Eso es una cosa también Bastante, bastante importante Para que yo vea que te gusta el contenido Y siga subiendo esta shit Y... Esta shit lo digo a buenas, ¿vale? Obviamente Y nada Que os suscribáis, ¿vale? Si os mola muchísimo el contenido Y me sigáis por Instagram Que es otra de las cosas Muy, 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 muy importantes Que debéis hacer Así que nada, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Como hay mejor Chao Chao